Pero luego hay otro tipo de personas que tienen empleo y que podrían tener acceso también al ingreso mínimo vital porque hay esa complementariedad, pero claro, es algo a lo que no estamos acostumbrados, por lo tanto, las familias no llegan ni a pensar que lo pueden solicitar o que tienen algún tipo de ayuda que es compatible y no llegan a pedirlo, simplemente porque piensan que eso no está pensado para ellos. Precisamente las personas, las familias, que están más en el límite de lo que podría ser el acceso al ingreso mínimo vital son las que menos lo solicitan.